Inconsistencias se vienen presentando a nivel nacional con los denominados colados del CISBEN. El Departamento de Planeación Nacional realiza un monitoreo constante a las bases de datos del sistema para verificar que la información que entregan los ciudadanos sean consecuentes con sus condiciones reales de vida. Nosotros cada vez que recibimos una ficha a nivel nacional, notamos cuenta de que realmente sí se están haciendo cruces de información. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas pueden venir a hacer los trámites, nosotros pues creemos en la voluntad de ellos, se hace la encuesta, pero a nivel interno el DNP hace cruces de información. Cuando se detectan inconsistencias se suspenden estos registros y les envían los reportes a las alcaldías para que verifiquen la calidad de la información. Aquellas personas que ganan más de cinco salarios mínimos legales, ellos quedan suspendidos en el CISBEN caso 4. En Ocaña se nos han presentado en la última ficha, nos llegaron 142 suspendidos con ese caso. O sea, sí se están realizando, sí estamos haciendo, sí se están detectando estas personas que realmente tienen su modo económico y aparecen en CISBEN nivel 1. En este sentido se vienen adelantando las jornadas de actualización de datos en las diferentes instituciones educativas de Ocaña con el fin de evitar alteraciones y traumatismos a la hora de recibir ayudas. Hemos venido realizando pues todo este proceso con los estudiantes de las instituciones educativas, lo cual pues nos ha generado pues muchas inconsistencias, pues logramos ya validar aproximadamente a 600 estudiantes y hemos encontrado duplicidad en documentos, jóvenes que ya tienen 18 años están con registro civil. Entonces toda esta clase de información la hemos logrado pues realizar estas novedades para que ellos no tengan inconveniente en el momento que ellos vayan a solicitar algún trámite a nivel nacional en busca de algún beneficio. Las personas interesadas en verificar su información o asimismo realizar cambio alguno pueden acercarse a la oficina del CISBEN en las instalaciones de la Alcaldía Municipal.